En 2007, una huelga en la empresa municipal de transportes de Sevilla tuvo un nombre propio, José Luis Alonso. Este conductor fue acusado de romper lunas en autobuses, procedimiento penal que fue sobreseído por falta de pruebas, pero el expediente sancionador de Tuzán siguió su curso. En 2008, José Luis acaba con su vida. Desde entonces, su familia ha mantenido una batalla judicial. Para ello, su muerte era un accidente laboral, pero no para Tuzán. Tras varios juicios, en 2013, el Tribunal Supremo falla a favor de los familiares. Fue debida a un accidente de trabajo y no a una contingencia normal, como puede ser suicidio corriente. Esto ha marcado un antes y un después en las pensiones que perciben sus familiares porque se ha demostrado que Tuzán no siguió los protocolos en materia de seguridad laboral. Hizo caso omiso a contemplar determinadas medidas de seguridad que están impuestas legalmente. Por este motivo, un juzgado de lo social de Sevilla condena a la empresa municipal a incrementar en un 50% sus pensiones. Sentencia que todavía no es firme. No tiene nombre, como se portó la empresa con mi hermano. No tiene nombre. Y así lo ha dictaminado, después de 10 años, lo que es una sentencia en la que relata todo el sufrimiento que tuvo mi hermano. Ahora falta por conocer el fallo de otro juicio también celebrado que podría otorgar una importante indemnización a los herederos.